Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A lupes de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A lupes de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Tiempo de Ípica será Un pingo galopo eterno Prendido en nuestra memoria El turno dura por siempre Si es parte de nuestra historia Es cálculo de boliche O en la plaza donde están Burreros que siempre tienen Las viejas que no caerán Es corazón agitado Al abrirse las caderas Palpitaciones a mil Corriendo puertas afuera Desperden por la cabeza Alcanzado en el final Ilusión, boletos rotos Sueños que vienen y van Por ser ilusión eterna Sé que nunca morirá Es siempre hasta por siempre El tú siempre vivirás La audiencia de Tiempo de Ípica Le estamos dando la bienvenida A la nueva edición de nuestro programa Estamos en la Liga de Fomento de Flores La gran fiesta de la Asociación Ípica y Cultural de Flores Que este año obtuvo el Campeonato Nacional de Raíz por equipos Y también el individual de mayores Y el individual de menores Con toda la gran fiesta Amablemente invitados por la gente de la Ípica de Flores Vamos a estar en este desarrollo de Tiempo de Ípica Todo tiene su tiempo, señores Esto es tiempo Tiempo de Ípica Con Tiempo de Ípica Llegando a la reunión Despedida del año De la Asociación Ípica Cultural de Flores Campeonas de año De la Prueba del Raíz Ípico Y aquí vamos a entrar un poco A la cocina Se está preparando todo Miren lo que es eso Buenas noches Buenas noches Aquí está toda la preparación Y aquí venimos Al lugar ¿Dónde está la asada alfé? Ahí está la asada Disparó el buen Espectacular Aquí estamos Escena de la Ípica y Cultural de Flores Con Tiempo de Ípica Aquí estamos Para llegarles todos los detalles De esta gran fiesta De la gente de Raíz Ípico Aquí de Flores Ahí tenemos la asada con cuero A pleno Braza va, braza viene El hombro responsable acá A pleno Es nivel Se acaba de hablar una palabrita con él Bueno Al firme Se ve que hay experiencia En esta asada con cuero No mucha Es poca La segunda vez que hacemos Pero Esperemos que nos quede bien Se maneja con mucho oficio Se maneja con mucho oficio Tal cual Bueno arriba Lo mejor por delante Gracias Ahí tenemos entonces Aquí estamos En la fomento De Trinidad A pleno Venía a hablar una palabra Acá está un amigo Que siempre nos acompaña En las excursiones Bueno Había que festejar La Ípica Campeona Nacional Y bueno Había que festejar Hola, buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí Siempre competir es importante Justo este año Se dio salir campeón Y está Digo Justo Campeón por clubes Campeón categoría menores Con el hijo del presidente Con la Sarte Martincito Chico Veico también salió campeón Que volvió Que el año pasado Ya perdió el campeonato Se recontró con el triunfo Y está Y Montesol también O sea que más que motivo Para festejar Estamos todos felices Esta vez no fue negro complicado Pero fue Montesol Sí, bien Pero fue Montesol por equipo Pero para que el caldo saliera campeón También fue negro complicado Somos puntos Claro Ni más que hablar Bueno Me imagino que con nervios Los días previos Porque estaba feo el tiempo Llovía Paraba Un lugar a cielo abierto Pero precioso lugar Sí Hasta el mediodía Hoy tuvimos ahí Que hacíamos acá Que lo cambiábamos lugar Y está Y mediodía vimos que iba a abrir La expectativa del tiempo Era que iba a abrir Y la arriesgamos Y acá la noche ideal Para tomar algo Comer algo Un amigo Impiccable Bueno nosotros El agradecimiento Por la invitación Y bueno Por este vínculo de amistad Que hemos generado Entre Mercedes Y Flores Que siempre hacemos cosas en común Y esto está bueno que pase Más bien Siempre en el tema De los patas de los pingos Y andar Atrás Sea criolla Sea reído Sea carrera Y es lo que hace La barra de amigos Esto Plátano hacen ahí Y es más bien divertirse Y salir Comer un asado Y tomar algo A disfrutar la noche Muy bien Gracias Y que pase la mejor estadía En Flores Tiempo de Hípica Seguimos con notas especiales Bueno Con el presidente de la Hípica En un año muy especial Campeón nacional Campeón Su hijo En la categoría menores Y campeón El Caldovecchio Campeón Montesol O sea que La roja insignia Este año Inolvidable 2023 La buena noche Bueno Muy buena noche Y sí Realmente Tuvimos Un año Muy bueno Muy destacado Se destacó El club Se destacaron Los corredores Se destacó También por El equino Y bueno Realmente Fue una temporada Muy pero muy buena Sin duda Que el viejo Eslogan de Flores Cuna de la amistad Hay que testimoniarlo Y acá Creo que está pasando eso Y bueno Es algo De que viene eso De antes Y nosotros Estamos siguiendo Los mismos pasos Y este Cuna de la amistad Y Trinidad Flores Y nosotros Seguimos por el mismo camino Y bueno Y estamos ahí A la vuelta De la esquina Prácticamente La copa de oro Estamos a unos poquitos Añitos Me imagino Que ya preparando Con mucho Con mucho esfuerzo Y este Realmente así Este En el 2026 Este Tenemos la copa de oro Que este Que realmente Se En breve Estaremos trabajando También para Para esa copa Que Que Se nos viene arriba Son Son Casi Tres Dos años y medio Pero Pero Que ya Hay que empezar A trabajar Presidente Bueno Muchas gracias Por la invitación Vinimos con Tiempo de Hípica Ya de Mercedes A compartir Como hemos venido Todos los años A firmar el RAI Y bueno A disfrutar En esta vuelta De las patas De los caballos Bueno Muchas gracias Estamos a las órdenes Y muy buena jornada Tiempo de Hípica Seguimos con notas especiales Bueno Otro de los amigos Que siempre nos acompaña En las excursiones Allá En la República Argentina Gracias por recibirnos Acá en Tupago De Flores Acá en Trinidad Bueno Gracias a ustedes A vos principalmente Por haber venido Y aceptar la invitación nuestra Para compartir esta noche La fiesta De lo que ha sido La Hípica De este año Recién hablábamos Con el presidente Y decíamos Y un viejo eslogan Que dice Flores cuna de la amistad Yo creo que eso Se testimonia Desde mil formas diferentes Sí, la verdad que sí A la prueba está De lo que estás viendo En este momento Que es lo que El eslogan Creo que sigue vigente Y lo demuestra La gente siempre Y en este momento Como en la noche de hoy Usted puede dar cuenta Que así es 250 personas Una cena Regular, eh Bueno La invitación está hecha Más o menos Para esa cantidad de gente 250 personas Y esperemos que La gente está llegando En este momento Y creo que van a acompañar Sí, van a acompañar Un año especial, ¿no? Laípica volvió otra vez A ser campeón nacional Y bueno Con la perspectiva De la Copa de Oro Ahí muy cerquita Sí, la verdad que Bueno, yo soy bastante nuevo En esto Igualmente Llevo tres o cuatro años Pero Como dice Laípica volvió a ganar Ya sea En el club También ganó En competidores En el mayor Y en el menor Y estamos A tres años Creo De la Copa de Oro Si Dios quiere Y vamos Vamos encaminando A ver Qué va a pasar Entonces Si Dios quiere Como siempre Un enorme placer Y un gusto Y bueno Ya nos estaremos Reencontrando No solo acá Sino también Yendo allá Para la República Argentina Para algún evento Grande que haya Bueno, gracias a vos Por esta nota Y gracias por haber Venido a esta noche Tan especial Para lo que es Nuestro departamento Y como dice Eslogan La Cuna de la Amistad De la Ípica Y pronto estaremos También acompañando Por allá Por los pagos Ustedes también Si Dios quiere Tiempo de Ípica Seguimos con notas especiales Bueno, un amigo Ya conocido de ustedes Señor Sanguinetti Gracias por recibirnos Acá en su casa Buenas noches Qué tal Cómo andás La verdad que un gusto Recibirte Hoy estamos Frentejando el campeonato Que tanto anhelamos Hace años Que nos veníamos Nos veníamos persiguiendo Y se nos venía Esquivando Y por suerte Este año se nos dio Aparte se nos dio El campeón del caldo Campeón mayor El campeón menor Martecito Lazarte Y bueno Muy contento Y acá estamos Fetejando Con un montón de amigos Un montón de conocidos Que han venido De varios puntos del país Y acá estamos Divirtiéndonos Como siempre Un placer hablar con usted Y bueno Me imagino que Habrá tenido Las repercusiones Del programa especial Dedicado a la historia de vida Sí La verdad que sí Mucha gente Mucha gente En Mercedes Me comentó Que lo vio Que ven mucho Tu programa Les encantó Porque mucha gente En Mercedes Si bien Son de los caballos Pero no de esta disciplina Y Mucha gente Quedó contenta Les gustó mucho el programa Le doy San Ginetti Como siempre Un placer Y bueno A seguir disfrutando La noche Bueno Muchas gracias Y vamos arriba A festejar Tiempo de hípica Estamos acá Con el Chori Gonzalo Castro Bueno Me decían por ahí recién A la hora de armar la carneada Le dejamos todo En las manos Del Chori Que sabe ¿Está bien eso? Está bien Pero es el Chori Viejo Porque Mi apodo es por mi padre Yo soy el Chori Chico Ahora pasó el tiempo Chori Viejo Chori Y tenemos el Chorito Chico Pero si Buenas manos Toda la vida El viejo ahí Bueno Trabajó 30 años En el comedor municipal Así que con los cuchillos Andaba volando Y bueno Siempre dando una mano Para la carneada Para lo que sea Así que Buenas manos El carneador Recién hablábamos con él Y me decía El segundo asado Que estoy haciendo Me metió una mentira bárbara No Si Tiene más asado Está loco que todos nosotros Juntos que estamos acá Pero si Buenas manos Un crack Chori Viejo La verdad El uno en la parrilla Y está loco Para meter mano ahí A las carneadas Un crack Bueno En lo estrictamente personal Este año El fútbol va a quedar atrás Y bueno Las cuatro patas Van a A venir a ocupar Un rol preponderante En tu vida Me imagino No va a quedar No va a quedar el fútbol atrás Porque vamos a jugar En Porongo Tenemos pensado Jugar la La copa de Ophi Con Porongo Así que la pelotita Va a seguir rodando Pero si que vamos a tener Más fin de semana Para la hípica Sin duda Y bueno Podremos acompañarlo Lo más que podamos Porque bueno Sabemos que a veces También La familia Todo A veces hay que Coordinar muchas cosas Pero si Pero si que ahora Vamos a tener mucho más tiempo Para estar ahí pendiente Y arriba de los caballos Otra vez miramos Algún comentario De redes sociales A veces la gente ignora Y mucho Determinadas circunstancias Porque si Ah el Chori Se va a Porongo Ahora Los que somos del interior Sabemos que Porongo Es uno de los grandes Del interior A través de todos los tiempos A veces la gente Falta un poco el respeto Sobre todo La gente montevideana Y bueno No hay que La ignorancia Mata al hombre Hay gente Que habla por hablar La mayoría se esconde No se sabe Quien es el que habla Entonces Las redes sociales Lo que tienen No hay que A veces No hay que darle Mucha importancia Si no es la justa Y necesaria Hay que saberse manejar Y si Yo la verdad Toda la vida De chico Porongo Gracias a Porongo Conocí el interior Del país Viajé con mi viejo Mi viejo jugó En Porongo Casi 30 años Tiene Tiene 88 Y 94 Y 95 Campeones En el interior Con Porongo Mi viejo Yo era como Macosta Mi vieja era cocinera Entonces Porongo Tengo un vínculo gigante Con el club Entonces bueno Creo que poder venir Activo Porque bueno Venimos de hacer Una temporada con Nacional El año que viene Poder jugar a Porongo Sin duda Cumplir un sueño Y bueno A ver si Podemos estar a la altura De lo que fue Mi viejo Con Porongo Y jugar un campeonato Sabemos que es muy difícil Como la Copa Ofi Y a ver que pasa En la Hípica de Flores Están Todo el mundo hablando Que se viene La Copa de Oro 2026 Me imagino que también El Cheli Castro Debe estar con la ilusión De decir Bueno No podremos correr La Copa de Oro Y bueno Ya veremos El tiempo dirá También algo Que me gustaría hacer Es correr ahí Pero bueno Sabemos que Hay que entrenar mucho Hay que dedicarle el tiempo Al caballo Y bueno Si el año que viene Voy a estar con Porongo No sé si vamos a tener Ese tiempo Adecuado Para darle Al caballo Pero bueno Ya después De la Copa Vamos a tener Otro año más Dos años más Así que bueno Ya veremos Ojalá que podamos estar Y si no es Arriba un caballo Arriba una camioneta Pero poder aportar Y estar acá En la Hípica Es algo lindo Porque Ya hace tiempo Venimos Con las Artes Es primo de mi madre Tenemos Un parentesco Ahí con Martín Tenemos Mucho vínculo Y siempre Hemos tratado De colaborar De ayudar Así que La Hípica Es parte De nuestra vida Y bueno Esperemos que De aquí A que se cumpla Esa copa Podamos llegar Y colaborar De donde sea Como te digo Arriba un caballo Al lado una camioneta O con la organización Pero bueno Esperemos Que dice el tiempo Y hay tiempo Para prepararse Especable Un placer Dialogar contigo Bueno te cuento Que tenemos Un amigo en común Un tal Ignacio Tero Allá de Sarandí Campeón de Jesús María Y subcampeón de Jesús María En el año siguiente Ese amigo en común Obviamente Nos vincula Por el motivo central De los caballos Si le gusta Le gusta caerse mucho Los caballos Nachito Pero no También tuve el privilegio De conocer Una gran persona Como Nacho Y su familia También Así que bueno Le mando un abrazo Nacho Un abrazo grande A Nacho Felices fiestas Para él Felices fiestas Para toda la gente De Sarandí Y bueno Para toda la gente Redista Perfecto Y mandarle un saludo En el final Para la gente de Mercedes Que sabe que hay mucha gente Nacional en Mercedes Y que siempre te ha seguido Bueno estuvimos ahí Estuvimos ahí en Mercedes Hace poco con Nacional Pasamos un lindo momento Estuvimos en la noche Ahí del hotel Mucha gente a saludar Así también Muy agradecido De la gente de Mercedes Y todo el uruguayo Tiempo de bíblica Seguimos con notas especiales Bueno estamos con Don Ramón Correa Me imagino que un año Muy especial ¿no? Vuelven a recuperar El campeonato nacional Con el Caldo Vecchio Con el Caldo Sí Con Guillermo ahí Recuperamos esto El campeonato Y Martincito Con Victoria Blanca El Sota Que está en la brega allá Y acá tenemos El negro complicado Para arrancar también Así que estamos armados ahí Con Victoria Blanca Y el hermano del Sota Ahí Tenemos a Fule De Estuvio de vuelta A ver si podemos Arrimar de vuelta La Bíblica Y que sigan Los triunfos Para adelante nomás Y gracias a Guillermo Y a toda la barra Que tenemos Es muy grande La barra que los sigue Nos acompaña Siempre tenemos A Fagalde Todo Bueno son muchos A nombrar Que gracias a ellos Estamos ahí Que me acompañan Y estamos A firme ¿De dónde ¿Dónde cuida específicamente? Estamos al lado De la Gran 7 En el Estudio de Peronguero Estamos ahí Cuidando Y así que Sale a variar ¿Para qué lado? Para aquel lado De la 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 Si Temprano Estamos saliendo Y este Año No Vamos a parar Vamos a dar Los días De la 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 Que nade El caballo Y después Un par de horas Ahí que nade Se trae de vuelta Para el Estudio Y se espera El otro día Mañana temprano Salir con la Fresca Y en la tarde Matarlo con la Calor Porque el animal Siente la calor Como uno Que uno siente La calor En el animal También Hay que cuidarlo Porque lo precisamos Siempre El animal No es darle Entonces darle Un poco de nado Y ahí aliviarlo Y al otro día Temprano Sí sacarlo Andar Y esperar La fresca En invierno Para arrancar La temporada La instrumentación Del nado En los últimos tiempos Algo muy clave Para ablandar Músculos Para todo Para todo Muy clave La nadada Que el caballo Nade Para ablandar Un músculo Y todo Y le hace bien Al animal Que nade Hace músculo Y se lleva Ahí Para que ande El animal Y un poco Caminador Y ahí La vamos llevando Tiene algunos gurises Variando con usted O como hace Soy único Variador Ah la fresca ¿Solo usted? Sí gracias Soy solo Mientras pueda Le vamos a dar Y Guillermo me apoya mucho La barra también Y él me da una mano Y siempre va Martincito A dar una mano Y él tiene un caballo Y va Y me ayuda Y dice No estoy solo Y está Y me arreglo ahí Con los tiempos Pero me dan los tiempos Porque yo soy muy madrugador Todos me dicen Un viejo loco Porque anda de noche Yo a mí me gusta Que nadie Todos me dicen Porque no te vean Y yo ando de noche Porque nadie me vea Y ando de noche Madrugo Madrugo ¿Con cuántos años está? Estoy con 60 60 Ah un pibe Un pibe Sí, sí Está livianito Está en forma Espectacular Para andar al caballo Sí No en forma Sí Y está Y bueno Y siempre me mantengo En la línea ahí Para andar Que Guillermo dice No me acordé de viejo Que tenés que estar ahí Y tal Y yo no corro Usted prepara el caballo Y vos lo corres Y me agotá Y yo se ríe Y me dice No te precioso Como el pan de cada día Dice Hicemos un equipo Hicemos todo un equipo La barra es Se acionarnos Es una familia Vamos a decir El redista tiene la familia Hicemos una familia Todo Porque todo Es una familia Apoya Y está Y él me apoya Toda una familia La verdad que sin ellos No hacemos nada Y hay que acompañar ahí Que el pueblo Lo tiene que acompañar No se puede terminar Que está Y veo que Con estos animales Pero no Todo esto No es tan así Como dice la gente Hay que conocer Para poder hablar ¿Verdad? Hay que conocer Como yo digo No seamos matadores de caballo Hay que conocer El caballo se cuida Como se lo cuidamos nosotros El caballo lleva un cuidado muy grande Y un gasto Importante Importante Lleva De comida Y todo ¿No? Y veterinario Y todo Es como tener un doctor De cabecera ¿No? Es lo mismo Entonces yo lo que digo Que el animal No es maltratado Ni nada O sea que yo Yo los cuido Y los quiero más Que a mí El caballo Como me conoce Ya Es parte de su familia Es parte de mi familia La verdad que Es una familia Yo vivo Convivo con ellos Y el caballo me conoce Todo Me dice Que tener un don Para el caballo Yo que si tengo un don Será que el caballo Ya me conoce Entonces hay que ver Y aparte yo lo diría Con un cuidado Los cuido Y es lo que hay que cuidar No es El caballo hay que cuidar Y aparte Como el deportista Hay que cuidarlo El deportista se cuida El animal hay que cuidarlo también Si no cuide Un dolor Hay que ver Si manquea No manquea ¿Por qué manquea? ¿Por qué está el rengo? Hay que ver todo Y es que Y se aprende Se va aprendiendo Y a mí Porque me gusta Será De generación en generación De los viejos maestros Su herencia Y bueno Me imagino que también Irá a dejar esa herencia Para los que vengan más adelante Mi padre Fue un pobre viejo Estuvo en una cabaña Muchos años Y se cubrió de cabañero Y llevaba potricio a Maroña Estuvo muchos años En los caballos Y yo de ahí Mi familia Todo de caballo Mi tío era en shock Por la final de mi madre Y a mí me gusta el caballo Nací arriba del caballo Y voy a morir arriba del caballo Un placer hablar con ustedes La verdad que un lujo Y bueno Que tengan un muy buen año Gracias igualmente Igual que ustedes Muchas gracias Tiempo de Hípica será Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo tiene su origen Álvarez Seguros El técnico agropecuario Trayectoria Solidez Solidez Confianza Compromiso Porque todo Porque todo Todo tiene su origen Estación ANCAP Teléfono 45320314 Estación ANCAP Centro y Radial Ruta 2 Dos puntos emblemáticos de la ciudad Brillantina Sinónimo de calidad En ropa de bebés Niños y adolescentes En Colón A pasitos de Sánchez Hay un sello brillante Para sus chicos Y para sus regalos Con la fina atención De siempre Los espera Brillantina Carnicería la invernada Carnicería la invernada El emblemático sello De Daniel Coquito Rodríguez Ahora En el super moderno Y funcional local De Manuel Herrero Y Espinosa Esquina Ricardo de Tomasi Todos los cortes cárnicos De primera calidad Y como siempre Las renombradas facturas De la invernada En su nuevo local Coquito Rodríguez Y toda su gente Con rapidez y eficiencia Los espera Mercedes Tiene ahora Un lugar Simplemente Diferente El Algarrobal Va por camino Pense Y al cruzar El camino Gandolfo Se vuelca A la derecha A los poquitos metros Nomás A mano izquierda Ahí está El Algarrobal Que los espera Sábados Domingos Y feriados Grupos de amigos Grupos empresariales El público en general La más completa Parrilla Todas las pastas Y ese Delicado encanto De la comida Casera Todo complementado Con un lugar De ensueño Cabalgatas Y paseos En sulqui Un lugar Simplemente Diferente El Algarrobal A poquitos metros De Mercedes Los espera ¡Gracias! Agroveterinaria El Timbó Galarza Entre Ferreira Aldunate Y Rodó Insumos agropecuarios La más amplia Gama de productos Para el campo Y el hogar Parrilleros Y estufas En todos los modelos A leña O a pellet La revolución De la calefacción Moderna Contamos también Con todo lo necesario Para su caballo Bastos Monturas Pelegos Frenos Bozales La más completa línea En vestimenta Para trabajo Y paseo Motosierras E implementos Estil Línea histórica Con la mejor garantía El Timbó También les ofrece Motos Bebederos Todo para el mantenimiento De su jardín Todo Absolutamente Todo lo que busque En agroveterinaria El Timbó En Mercedes Lo va a encontrar Galarza A pasitos De la Rambla Y de la Rotonda Que representa A Soriano Sí Porque aquí Aquí Nació la patria Farmacia Bellini Amplio stock de medicamentos Personal idóneo Para su asesoramiento Gran variedad En perfumería El regalo Que usted necesita Para cada ocasión Ahora Incorporamos Lanas Amplio horario De atención Para su comodidad Abierto sábados Y domingos De 8 a 22 horas Farmacia Bellini Fregeiro 738 Teléfono 2 2442 Frente A la terminal Gomería Naviliat Venta de cubiertas Y baterías Reparación Reparación De todo tipo De neumáticos Servicios En campaña Gomería Naviliat Sánchez Y Tomás Gómez Teléfono 220 38 Revista Invasor La revista Con el nombre Del mejor caballo De carrera Sudamericano De todos los tiempos Cada miércoles Misión obligada Levantar la revista Para estudiar Los pronósticos Del fin de semana Distribuye Para Mercedes Y todo soriano El canilla Subiaurre Por pedidos Al celular 096 017 238 Revista Invasor Habla con el canilla Subiaurre Que te deja la revista En tu domicilio Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal Los esperamos 18 de julio 521 Un artesano en cabello Atrae por su precio Y conquista Por su calidad Los esperamos De lunes a sábados Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal En Mercedes Hay una fábrica de pastas Que sintetiza Todos sus valores Simplemente con su nombre La excelencia En la esquina dinámica De Manuel Oribe Y Florencio Sánchez Todo un gran equipo Capitaneado por Pablo El Acerot Enteramente a su servicio Las mejores pastas Mercedarias Y un sello distintivo Una atención Llena de simpatía Y rapidez Siempre hay filas Siempre hay filas de espera Por la calidad Número 2 Salas velatorias Los Ceibos El mejor servicio En los peores momentos Taller montero Mecánica automotriz Rodó entre Oribe Y Varela Servicio oficial Peugeot Citroën Honda Y Mitsubishi Línea directa Con todos los repuestos Originales Taller acreditado Portoseguros La más completa Atención Con todos los adelantos Al servicio De su vehículo Que la tecnología De estos tiempos Exige Venta de cubiertas Y baterías Disponemos también De un moderno taller De chapa y pintura En 21 de septiembre 293 A pasitos De Plaza Rivera Taller montero Mecánica automotriz Capacitación constante Al servicio De su vehículo Carnicería pichula Manuel Antonio De Castro y Cariaga Entre 21 de septiembre Y Rivera Toda la inmensa calidad De sus productos Que ya son un clásico De la ciudad Y a eso le sumamos La excelente atención De Marcelo Victoria Y todo su personal Carnicería pichula Continuadores De un legado Tiempo de ípica Será Tiempo de ípica Tiempo de ípica Florida Florida Durán No se arondí El G Rincón de G Que orgullosamente Viste la roja Con su anabín César Garmendia Walter Rivero Florencia Garmendia Que creo que no No vino Pero Pablo Mejú Fabio Mejú Fabio Mejú Florencia César Sí Está la mamá También por ahí Que representen A Florencia Entonces Gonzalo Garrone Basilio Francisco Panchito Muñoz ¡Apre! ¡Aborrarte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aborrarte! Aquí viene La mamá De Florencia Hernán Cardoso El zarandiense El hombre De los pagos De Zarandí Grande Camacho Recibe Y se le hace llegar Hernán Andrés Sosa Néstor Darío Respeto Álvaro Álvaro López Martínez Luis Luis Mario Bobe Rubén Ariel Colombo Walter Walter Sosa Carlos Carlos Saúl Pérez Maximiliano Maximiliano Cruz Ramiro Martíñena Belén Belén Sosa Candela Candela Dale Nacho Dale Nacho Dale Nacho Sebastián De León Aparicio Sosa A ver Aparicio Diego Pastorino Matías Matías Magallán Paquito Paquito Caorzi Gonzalo Goñi Álvaro Rocha Joaquín Urruti Martín Lazarte Turreyes Martincito Lazarte Fuerte el aplauso Para el campeón Categoría Menores De la temporada 2023 Uruguay Merazzi Armando Ojeda Amayaba Garay Gonzalo Moreno Juan Eduardo Tavares Juan Teo El aplauso Vamos arriba Francisco Freud De Vox Bueno Para lograr Lo que fue El campeonato Nacional En categoría Clubes Fuerte Fuerte Muy fuerte El aplauso A disfrutar El logro Tenido En esta temporada 2023 El aplauso Para esta gente Que también Sin duda Se ha Enraizado Muy bien Con el raidismo Sociedad rural Arroyo Grande Al campeón Al campeón De pruebas Largas Guillermo Viejo De Azuequino Montesol Temporada 2023 De la Federación Escuestra Uruguaya A ver A ver Caldo Rimate La Sociedad Rural al Arroyo Grande, al campeón nacional de prueba larga categoría menores, Martín Lazarte Turreyes ¿Todo bien? Bueno, a ver quién se hace cargo Encomendaron la tarea de entregar esta plaqueta para la asociación Hípica de Flores el cual voy a entregar y nada, agradecerles a ustedes por recibirnos, por invitarnos por hacernos partícipes en algún momento de alguna etapa del proceso de esta institución, nada, salud Hípica de Flores La institución ahora sin duda que también quiero homenajear a todos aquellos que han hecho posible vivir este gran momento esta temporada 2023, campeón nacional en categoría clubes vicecampeón en categoría equipos Guillermo Vecchio, campeón nacional en categoría jinetes Martín Lazarte, campeón nacional en categoría menores Montesol en categoría quinos y por eso pide que se arrimen a todos aquellos propietarios de Quino para también entregarle la medalla colaboradores de la institución no los vamos a ir llamando de a uno por favor, a todos aquellos que se sientan parte de todo esto que ha logrado hoy la institución que vengan para que los directivos entreguen la medalla a cada uno de ustedes Gonzalo Chori Castro Arribate Chori A sople mesa A sople mesa Fernando Macachín La Brea Miguel La Brea ¡Fuerte el aplauso! ¡Luis Alberto Gómez! ¡Carlitos López! La hípica de flores ¡Ja! En aquella década ¡Vení, vení, vení! Más que merecido, sin duda Uno ve que en aquellas épocas en la década del 80 había que ser fuerte la federación Alejandro ¡Corre, vení, vení! ¡Corre, vení, vení! ¡Corre! Bueno, yo no soy mucho de hablar pero ya Hoy la verdad que me siento orgulloso Yo empecé de niño el rey lleva 50 años yo de que tengo 6, 7 años ando en la hípica en mi casa y la verdad que vi todas todas las comisiones y siempre me dijeron me inculcaron y hubo mucha gente los que están arriba siempre la familia la hípica el cumplir el detestar quiero tener un reconocimiento muy especial a Felipe Sangheretti con el padre Esteban y el Felicillo éramos todos unos guris en aquellos años 83, 84 estaba el Tarnero Nero Pablo cantidad de gente y él los manejaba todos y él armaba los reyes nos pegaba un grito y nos decía oíme y era brutal aquello este bueno han pasado los años hoy la institución está más fuerte que nunca hoy tenemos un líder que es Martín Lasarte que atrás de él vamos todos este bueno y un agradecimiento a todos y la hípica es de todos nosotros y por muchos años más y que después va a ser Martincito y Paco y todo para adelante muchas gracias a todos ¡Oh! el ternero del Toto Jefe el ternero del Picotó ¡Uh! de cuantos sin duda una rica historia fronteo de los Pau de Vergara que yo creo que pregona lo mismo que la gente que los formieron un gran amigo de esta tierra un gran amigo de la hípica Emilio Brum y a mí que me comprende la general de la ley porque he cosechado estos grandes amigos a través de esto que sin querer un día agarré que fue un micrófono para para ser un transmitidor de lo que es la actividad dejo de ser periodista pero la hípica ¡Olimareño! Sebastián Brum y ya que hablamos de gente de la prensa una gran amiga María Elmira Fernández Oscar Gilardoni también hombre de prensa ¡Vení, vení a gusto! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡No te jodas, compañeros! ¡Juan Antonio Martínez! ¡Vení, vení a gusto! ¡Vení a gusto! Pero bueno ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¡Vení a palabra, hermano! No quiere decir nada Agradezco la invitación como siempre que Trinidad es la cuna de la mitad Espero que que todos los que estén acá hoy cada uno se ponga la camiseta de flores pensando en la Copa de Oro porque con todos los que hay hoy acá no hay cansa para la organización de algo que tiene que ser el gran evento de ese año más allá de la hípica y más allá de un raíz que esa copa de oro sea de todos y me gustaría que todos los que hoy vinieron a la fiesta le estén poniendo el hombro a eso que va a llevar mucho tiempo y muchas horas y que seguramente sea un antes y después de las grandes fiestas más allá del raíz. Gracias a todos. Venga, Pesta, venga, fuerte el aplauso. Y ya le llega la de Alvarito también, Alvarito Bautista. ...Royolande que trabaja mucho, pero si no fuera por la hípica de Flores que está siempre apoyando todas las actividades que venimos haciendo no podría ser posible, así que bueno, cuentan con nosotros, cuentan con la sociedad rural y cuentan con el municipio de Ismael Cortinas para lo que necesiten. Muchas gracias, felice fiesta para todos y bueno, nos esperamos en la vuelta. Bueno, muchas gracias, alcalde. ...tiempo de hípica, bueno, una vez más con el caldo Guillermo Vecchio. Primero que nada, la felicitación en un nuevo campeonato nacional. Bueno, buenas noches, la verdad que un gusto, un placer estar con tu audiencia, imponente. Gracias por ser partícipe de esta gran fiesta de la hípica y bueno, la verdad que agradecido que estén, agradecido, muy contento por todos los logros que he tenido. Un año bien especial para la hípica, ¿no? Un año inolvidable el 2023. La verdad que sí, salió redondo el año, la verdad que si algo podíamos poder ir que cerrar con este año es imposible de realizarlo. La verdad que muy contento porque la verdad que se nos dio todo por club. Sacamos al campeón, sacamos el mejor caballo del año, Marticito, que es un amigo, un hijo, salió campeón de menores y bueno, la verdad que muy disfrutable, muy disfrutable. Esta vez no fue el negro complicado, pero bueno, el Montesol logró su ansiado campeonato nacional. La verdad que sí, el caballo se portó a la expectativa que es lo que uno esperaba. La verdad que tiene un muy buen caballo, que creo que está vigente, que creo que vamos por más cosas lindas que lo que nos está pasando, así que esperemos que lo estamos disfrutando en este momento, pero estamos pasando más. Como siempre, un placer y bueno, que tengas un muy buen año 2024. Bueno, la verdad que gracias, muy agradecido por acompañarnos y bueno, esperemos que el 2024 nos acompañe la gran suerte que tuvimos el 2023. Muchas gracias. Tiempo de hípica, una vez más con Armando Cateñabac. Bueno, festejando en tu casa, que es la hípica de flores. Sí, más que festejando, compartiendo con los amigos lo que es el raíz. Los que viven en Montevideo no conocen lo que es esto y realmente para el interior es de las grandes fiestas. Hoy nos toca, además de compartir, festejar. Un año muy especial, pero disfrutando. Pero sobre todo, ya pensando en el año que viene, ¿no? Y me imagino que pensando también en la Copa de Oro que está a la vuelta de la esquina. Bueno, ya tendría que haber sido. Bueno, tuvimos ahí una licencia al medio, pero ya la estamos programando. Armando, bueno, como siempre, el viejo eslogan de la cuna de la amistad se ratifica año a año. Sí, más que eslogan, para nosotros es una realidad y es lo que hace posible este que tanta gente hoy nos esté acompañando. Bueno, la verdad que un placer. Tuvimos con vos aquella vez en aquel raíz post-pandemia que fue todo un símbolo. Y bueno, hoy por hoy, por suerte, todo cambió. En verdad, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, a disfrutar y soñar hacia adelante. ¿Qué podés, pica? Seguimos con notas especiales. Bueno, el campeón nacional en menores, me imagino que viviendo un día soñado. La verdad que sí, nunca me esperé que me llegara a pasar esto. ¿Un año que salió todo redondo? La verdad que sí, se dio todo espectacular. ¿Con quién compartís esta gran alegría? Y bueno, no se lo puedo dedicar solamente a una persona, se lo dedico a toda la barra, a mi familia, a mi madre y a mi padre, que me apoyaron demasiado. Juan Miguel, al Caldo, a mi tío, a Fabián, a todos los gurises que varean, a Correa, a todo el grupo. ¿Qué significa el raíz y pico en tu vida? Y en este momento en sí es una de las cosas que en sí a mí más me importan, en lo que más estoy centrado, capaz, junto al estudio, son las cosas quemadas. Me imagino que mirando mucho el futuro, ¿no? Está la Copa de Oro ahí a la vuelta de la esquina, hay un gran año 2024 por delante. Sí, la verdad que sí, está todo muy cerca ya. Arriba. Felicitaciones y disfrutes. Muchísimas gracias. Acerradero Nelmar, Boulevard Vieri Benavides, a pasitos del hipódromo, acerrado de maderas nacionales, tablas para encofrado, construcción de palets, compra de montes de álamo e eucalipto, maderas nacionales para carpintería, toda la atención de Wilder Pereira, para una histórica empresa mercedaria, a cerradero Nelmar, a pasitos del hipódromo. Panadería, facturería asturiana, especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero, torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas, Oribe 652, teléfono 24808. Raúl Hernández, compra y venta de yeguarizos en cualquier punto del país, por consultas al celular 099-589-158, pago contado. Si tiene un equino para vender o negociar, no duden en consultar con Raúl Hernández. Y lo más importante, Raúl Hernández le paga al contado, en la culata del carro o del camión, está la plata. El shopping de la papa, en el extremo de Pedro Ors, a pasitos de la ruta nacional, número 2, grito de ascencio, en el clásico cruce de semáforos que comunican con paraje pense, el lugar de las mejores ofertas mercedarias, las frutas y verduras, traídas diariamente con transporte propio, de las mejores huertas del país. El shopping de la papa, el lugar de las grandes ofertas. Omar García y toda su gente los espera con la dinámica atención de siempre. Supercarnes, la lucha los espera en su nuevo y espectacular local de Galarza, entre Ferrería y Florencio Sánchez, reparto a domicilio al teléfono 4532-3968 o si lo prefiere por el WhatsApp 092-3968-68. Servicio de carnicería y mini market, Supercarnes, la lucha. Desde 1963, la tercera generación de la familia Rodríguez, al firme con toda su clientela, Supercarnes, la lucha. Supercarnes, la lucha. Supercarnes, la lucha. Super Gas Mercedes, nuestro local, Casa Grande, 1035, reparto a domicilio por el teléfono 4532-4949, o el móvil 092-000-330, distribuye Rodrivel SRL, para Mercedes y toda la zona, aceptamos todas las tarjetas. Somos la energía para todas. Taller Espinosa los espera en su nueva y céntrica ubicación, 18 de julio, entre Leandro Gómez y De Tomasi. Un nuevo taller con todas las comodidades para la esmerada atención de su vehículo. Taller oficial Sancor y además trabajos para todas las compañías y empresas públicas. Dispone además de una moderna unidad para traslado de vehículos frente a cualquier inconveniente en cualquier punto del país. En 18 de julio, entre Leandro Gómez y De Tomasi, Taller Espinosa los espera. Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para usequios, también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso, materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos. Bombachas para caballeros, damas y niños, gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Frejairo 891 a dos cuadras de la terminal, teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábado de tarde. Uruguay, Brasil y en el corazón también de las sierras de Mina, nació quien va a cantar para ustedes. Con un fuerte aplauso recibimos a Martín Piña. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches familia, y ahora esas palmas arriba, palmas arriba. Che, che, che. No me sirvió, trancar dono en mi puerta, entró por la ventana, me hizo un prisionero solo su mirada, que desde mano atada no pudo impedir. Después, se fue llevando todo, todo mi valor, con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme. Che, 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 me agarro desprevenido, yo nunca sospecharía mi mundo desarmándose. Ya no aguanto más, necesito ver la luz, soy una nueva víctima. Che, 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 che. Fui siempre un renato, crimen perfecto, tú te llevaste todo lo que eres de hecho. De jugar con mis sentimientos, fui a reconstruir, pensé que como un bobo. Amor, si vuelve a pronto, ya te entrego todo, y que muero por verte. Las palmas arriba, palmas arriba. Che, che, che. Vamos que estamos de fiesta, gente. Eso. No me sirvió, trancar dono en mi puerta, entró por la ventana, me hizo un prisionero solo su mirada, que desde mano atada no pude impedir. Y después, siempre llevando todo, todo mi valor, con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme. ¿Cómo? Me agarro desprevenido, yo nunca sospecharía mi mundo desarmándose. Ya no aguanto más, necesito ver la luz. Vamos a cantar, dale, churi, dale. Dice, dice, fui siempre un reneto crimen perfecto. Tú te llevas en todo, no tienes derecho, de jugar con mis sentimientos. Voy a reconstruir, pensé que como un bobo. Amor, si vuelve a pronto, ya te entrego todo. Y que bueno, por verte otra vez. No sé si bailes, le puse a mi banda un acordeón, de ese pueblo soy yo, soy el piña cantor. Vengo de la frontera, de Río Branco y de Lábarón, sí, sí. Y tomo caña brasilera, pa' gozar la noche entera, voy bailando cumbia. ¡Eso! Soy de un pueblo de frontera, tierra de las arroceras, le canto a mi pueblo bailando cumbia. ¡A bailar, a bailar todo el mundo, che! ¡Vamos arriba que estamos de fiesta! ¡Eh, eh! Y vengo de ese lugar, donde está el chabalón, y ese río es la sangre que va bombeando mi corazón. ¡Eh! De ese pueblo soy yo, soy el piña cantor. Vengo de las fronteras, de Río Branco y de Lábarón. ¡Mueve, mueve! Y tomo caña brasilera, pa' gozar la noche entera, voy bailando cumbia en la madrugada, esperando el sol. Soy de un pueblo de frontera, tierra de las arroceras, le canto a mi pueblo bailando cumbia. ¡Que va, que va, que va, que va, que va, que va esa cintura! ¡Je, je! ¡Con sabrosura! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡A bailar, a mover! ¡Eso! ¡Eso! Y tomo caña brasilera, pa' gozar la noche entera, voy bailando cumbia en la madrugada, esperando el sol. Soy de un pueblo de frontera, tierra de las arroceras, le canto a mi pueblo bailando cumbia del interior. Le canto a mi pueblo bailando cumbia del interior. Le canto a mi pueblo bailando cumbia del interior También saludar a Sofía que está cumpliendo años en esta noche Vamos a cantarle una canción a Sofía Yo solo quiero encorracharme de ti Y a mi papel de amante quiero morir en el desfile Tú dime cómo hago, ya estoy enamorado Y las palmas arriba, ¿dónde estás? ¡Ché! 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 ¡Ajá! ¡Dale esto, dale! ¡Dale! Después de tantas caricias que hemos guardado en silencio ¿A qué seguir escondiendo que morimos por tenernos? Cada fin de semana, cada día en la mañana Sé que te encantaría despertar ¿La saben o no? ¿La saben? ¡Dice! No quiero verte en otros brazos Yo solo... ¡Eso! ¡A la tarde! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡No quiero verte en otros brazos! ¡Yo solo quiero emborracharme de ti! ¡Y a mí! ¡Tú dime cómo hago! ¡Ya estoy enamorado! ¡Cántale! Había un asado, solo faltaba regar Me caímos con la lluvia, lluvia linda de emparrar Me caímos con la lluvia, lluvia linda de emparrar Para el pipe que anda por ahí Está haciendo todo el de esta hermaneta, pipo Está haciendo todo Una tele así, compro una tele así Me llamó de fiebre a yugo Porque un güey se sublevó Y la indiada del paraje, lunga del güey se olvidó Que brachó un bolito pago, de kinestes y acordeón Y llegando a cualquier hora, lo arriman para el fogón Y llegando a cualquier hora, lo arriman para el fogón En el cerro colorado, la chifra al viento al pasar Y la liebre de ojo abierto, la escucha dentro del chircal En las piedras los lagartos se ponen a cavilar Sobre el tiempo y el silencio, de modo más natural Y que suele, que suele, que suele Que suele la banda del pego Y sucede una manía Y me la traje conmigo Y no la fui a devolver Y no la fui a devolver Y no la fui a devolver ¡Vamos a comer, vamos a comer! ¡Vamos a comer, vamos a comer! Sin duda que el mundo del caballo mueve y mueve mucho Mueve también todo lo que es el mundo tropical también, ¿verdad? Y va todo de la mano, es una fiesta Una fiesta que ya es una cultura para toda la gente Yo particularmente amo el caballo Tengo caballos en casa Y bueno, que nos dé esa alegría La verdad que felicitar a toda la gente de la Hípica, de Flores Por hacer historia en esta jornada El Piña Cantor con un 20-24 por delante Me imagino que con mucha actividad Sí, gracias a Dios Sí, tenemos muchos proyectos por llevar adelante Estamos grabando canciones Se vienen temas también fuera de la cumbia Estamos grabando en los estudios de Preda Sound Que es un gran músico y compositor Incluso es productor de Abel Pintos El gran Abel Pintos Así que estamos felices por eso Felices porque se vienen cosas nuevas Martincito, como siempre un placer Y bueno, muy buen año por delante Gracias igualmente para vos y toda tu familia Y toda la gente ahí Vamos arriba ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Un enorme placer de haber estado y bueno, y gran agradecimiento también por la medalla que nos entregaron, la verdad que no la esperábamos, muchas gracias a la gente de la Hípica y Cultural de Flores, como siempre, al firme en la vuelta de los caballos, el mundo en la vuelta de las patas de un caballo, todo tiene su tiempo señores, esto es tiempo de Hípica. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, a López de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de Hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, a López de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de Hípica será, tiempo de Hípica será. ¡Gracias!